Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Bienvenida y nos damos uno y uno de cada. Adelante Blanca, por favor. Muy buenas tardes, doctores. Preguntarles, hacerles tres preguntas. Una tiene que ver, perdón, me voy a quitar de mí. Con lo sucedido el viernes pasado con la enfermera en Zacatenco, que aparentemente aplicó una vacuna. El IMSS dijo que era un error humano, el presidente nos comentó que parecía un montaje. Hoy Zoe Robledo dijo que iba a hacer una investigación. Y bueno, la gente se pregunta cuántas personas atendió específicamente esa enfermera. Si se va a dar seguimiento a los casos que ella atendió para ver si hubo una inmunización real. Y estos casos, aunque son aislados y no reflejan la situación que está en el operativo, también se han reportado en Sonora y en el Estado de México. Entonces, preguntarles qué está sucediendo ahí con las personas que están seleccionando. Realmente fue un error humano, realmente se están garantizando las vacunas, porque esto ha servido como… pues la gente tiene duda. Que fue, como comentaba el presidente esta mañana, efectivamente un tema de interés de varios medios de comunicación o de información a lo largo del fin de semana. Es algo que, desde luego, sí muy importante de resolver. Es algo que, como bien comentó el maestro Zoe Robledo, hace unas pocas horas, está en un proceso de investigación. Es importante aclarar que esta persona no es una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal como lo especificó Zoe Robledo. En el operativo de vacunación participa personas que tienen entrenamiento específico para vacunar, que además, todas ellas y ellos, aun cuando tengan ya experiencia, se les capacita específicamente sobre los elementos que tienen que ver con estas vacunas. Hay partes de la técnica que son generales para cualquier tipo de vacuna o incluso para cualquier tipo de inyección intramuscular, que es la mía por la que se aplican estas vacunas. Y hay elementos que son específicos, como el cuidado de la temperatura, como la preparación de la jeringa, etcétera. Entonces, a lo largo del programa se ha ido capacitando a todas aquellas personas que están en la posición de vacunar. Esto empezó desde el arranque del programa, precisamente para la vacuna de Pfizer, fue la primera vacuna utilizada en México y posiblemente en el mundo que requiriera condiciones de ultracongelación inmediatamente cercanas a su aplicación. En su momento, la parte logística fue uno de los grandes retos y por eso también decidimos que, independientemente de la experiencia que tuvieran las personas, iban a ser capacitadas. Otro elemento que también es muy importante que conozca la población, porque también ha sido sujeto de confusión o de desinformación, es la idea de quién es la persona que vacuna. Por ejemplo, en algún momento, en algunos medios, incluido el suyo, Blanca, hay de decirlo, habían alimentado una idea falsa de que las personas servidoras de la nación iban a vacunar. Esto es falso, si Milenio lo dijo, pues tendrá que retractarse, espero, en algún momento. Otros medios también lo dijeron, esto es falso. Las personas servidoras de la nación son compañeras y compañeros extraordinariamente importantes en un operativo de vacunación tan complejo, tan complicado como es este, que en México y seguramente en cualquier parte del mundo, es el más grande y el más complicado que alguna vez se haya emprendido. Entonces, eventos como este, desde luego nos preocupan a todas y todos, a la sociedad, al gobierno, a cualquier persona, porque necesitamos que no ocurra. Entonces, como bien dijo Zoe Robledo, director del IMSS, ya se emprende un proceso de investigación, sería en este momento temprano especular sobre los hallazgos, porque los hallazgos precisamente están siendo cuidados, tanto por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿por qué razón el seguro si esta persona no era del Seguro Social? Porque la operación del centro de vacunación en la unidad Zacatenco lo estaba conduciendo el IMSS. Y el Instituto Politécnico Nacional, específicamente la Escuela de Ciencias Biológicas en la unidad Zacatenco, también está colaborando en identificar qué pasó. Lo que podemos también dejar muy en claro, y esto es importante que lo escuchen todas las personas que están participando en el operativo, es que sabemos ya muy bien quién es esta persona y tenemos perfectamente documentadas e identificadas a las personas que participan en el operativo. Sin prejuicio respecto a lo que pudo haber pasado, es importante saber que todas las personas están bajo supervisión y todas las personas son rastreables. Entonces, nadie puede cometer un acto que sea contrario a los principios tanto técnicos como éticos de lo que se pretende con el operativo de vacunación y que esto quede suelto o que quede sin información. Esto lo vamos a estar trabajando. ¿Esto puede derivar o no en una sanción tanto penal, administrativa, dependiendo? ¿Cuándo tendríamos respuesta de esta situación? Pues lo más pronto posible. Vamos a ver qué tan aparatosa es la explicación o qué tantas ramificaciones tiene. Y efectivamente, como señaló el presidente, no descartamos ninguna hipótesis, desde un posible error humano hasta un montaje en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación pudieran estar involucradas a lo mejor en presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada. Si esto se documenta, las sanciones pueden tener carácter incluso penal y extenderse también a aquellas personas que pudieran haber sido partícipes de un elemento así, incluso como autores intelectuales. Entonces, vamos por todo y lo vamos a hacer lo más pronto posible. Serían nada más dos últimas preguntas. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.